La justicia no sólo pacifica el conflicto, también humaniza, edifica y enaltece a la sociedad. Entre nosotros entendemos muy bien que en la función jurisdiccional no buscamos aplausos. Nuestra guía es honrar y preservar la justicia, impartirla con plena convicción, con excelencia, con la mayor firmeza y con absoluta lealtad a nuestra Constitución. Esta es nuestra convicción, esta es la premisa que da sentido a nuestra vida profesional. El poder. Bienvenidos amigos a una nueva de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política. Antes que nada te deseo que tengas un excelente día. De igual manera te invito a que le den me gusta el video y lo compartas en tus redes sociales. Pues amigos, la dejó plantada. Ahora muy molesta Norma Piña envía este mensaje al presidente Andrés Manuel. Y es que confirma AMLO que no acudirá a el informe de la ministra Norma Piña. Esto es histórico porque mencionaban que es la primera vez desde hace mucho tiempo, décadas, que no pasaba algo así. Norma Piña puso, en la función jurisdiccional no buscamos aplausos. Perdón dije puso, dijo en su informe. O sea, está diciendo que no está sometida ante el poder ejecutivo. En su primer informe de labores, la ministra presidenta de la Suprema Corte aseguró que la guía del poder judicial es honrar y preservar la justicia, impartirla con plena convicción, excelencia, con firmeza, la mayor firmeza y con absoluta lealtad a nuestra constitución. Pues esperemos que así sea porque con eso de que liberan delincuentes a cada rato y hacen cada cosa, protegen a los malandros. Ese es un poder judicial que no protege y no da justicia al mexicano, a los malos. Esto es lo que dice Norma Piña, lanzando la indirecta al presidente Andrés Manuel, muy molesta, porque la dejaron plantada. Inclusive le dejaron ahí su lugar al presidente Andrés Manuel, miren ahí, al ladito de ella, miren ahí está. Y pues está vacío. Y dice ella que no necesita aplausos. Esto es lo que dice. La justicia no solo pacifica el conflicto, también humaniza. Edifica y enaltece a la sociedad. Entre nosotros entendemos muy bien que en la función jurisdiccional no buscamos aplausos. Nuestra guía es honrar y preservar la justicia, impartirla con plena convicción, con excelencia, con la mayor firmeza y con absoluta lealtad a nuestra constitución. Esta es nuestra convicción, esta es la premisa que da sentido a nuestra vida profesional. El Poder Judicial de la Federación, al emitir sentencias, no solo imparte justicia, sino que se convierte en un catalizador de cambios sociales y culturales, todos ellos necesarios para alcanzar la efectiva materialización de los derechos humanos. Los expedientes no son únicamente papeles de archivos, sino que representan la vida de las personas. Tenemos la responsabilidad de situar a la sociedad y a sus derechos en el centro de nuestras decisiones. Bueno, pues así, muy molesta Norma Piña, con respecto a esta situación. Pues menciona claramente, pues muy molesta por esta situación, el desaire que le da el presidente Andrés Manuel. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no asistirá al informe de actividades de Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte, y que en su lugar asistirá Luisa María, alcalde, la secretaria de Gobernación. Casi por finalizar su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel informó que no asistiría al primer informe. La corte le envió la invitación al presidente, pues al evento que se llevará a cabo en la sede de la Suprema Corte, asusten los representantes de los tres poderes. Al evento acuden los titulares de ambas cámaras del Congreso, además del presidente, el fiscal general y el ministro presidente. Pues quién es el que tiene que dictar el informe. Quienes se sientan en el presidium. Sin embargo, en esta ocasión será la secretaria de Gobernación, quien se encuentra en la mesa con los representantes de los demás poderes. El evento se llevó a cabo el día de hoy, 14 de diciembre, en punto de las 2 de la tarde. Sin embargo, el tabasqueño informó que él no acudirá. Desde 1995, imagínense ya, casi tres décadas, ¿no? Esta será la primera vez que un presidente no asiste al informe de su homólogo en el Poder Judicial, es decir, el ministro presidente. El presidente Andrés Manuel había acudido al informe de Luis María Aguilar en 2018 y a los informes del exministro Arturo Saldívar los años siguientes. Ahí estuvo el presidente Andrés Manuel. La gestión de la ministra Piña en el Poder Judicial se ha caracterizado por constantes roces con el presidente. Recuerden que, inclusive, cuando estaban ahí en el teatro, el presidente López Obrador, pues, por saludo, por cordialidad, la única que no se levantó fue Norma Piña. Pues ahí está, mira, le salió caro también. Aunque también con el legislativo ha tenido roces el presidente, principalmente con AMLO y la mayoría de Morena en las cámaras. Ha tenido estos roces Norma Piña con las cámaras, con los legisladores y con el presidente Andrés Manuel. Esto se debe principalmente a que el poder encabezado por Norma Piña ha tomado decisiones que invalidan la autonomía de los demás poderes. Además de favorecer a presuntos delincuentes de cuello blanco con sus determinaciones. Y es lo que decimos. Esta es una Suprema Corte que, pues, no está sirviendo a la nación, sino que está al contrario, ¿no? Sirviendo a otros poderes fácticos, hegemónicos de otros partidos políticos. Y miren, pues solitos se hicieron harakiri o se hicieron sepuku, diríamos, por acá en el sureste, ¿no? Pues Lenia Batres quedó como la ministra que escogió el presidente Andrés Manuel. Miren cómo, hasta dónde miren, un triste testimonio de la ignorancia. Anularon su voto la oposición y ponían viva la libertad, carajo. Como dice Milley, vean hasta dónde tienen el pensamiento de extrema derecha. En contra de AMLO, autoritarismo, no. Y luego dicen que el fanatizado es uno y miren a ellos. Ayer en la votación con la cual la oposición rechazó el nombramiento de la nueva ministra de la Suprema Corte, apareció entre las boletas pianistas una leyenda, la de Milley, para que vayan midiendo el agua al ultraneoliberalismo que está detrás de Xochitl Gálvez, ¿eh? Y vean, y casa, el que se dice ser de un desimpartido y pues está a favor del PAN, ¿no? Y hasta Lili Tellez, miren, en contra. Así, su traición de estos personajes. Pero Lenia Batres rinde protesta ante el Pleno del Senado Mexicano como ministra de la Suprema Corte por un periodo de 15 años. Ahora van a decir que fue de daso que el presidente le eligió. Eso es lo que quieren, por eso no eligieron a nadie. Van a decir, AMLO la autoimpuso. No, los senadores tenían la oportunidad de poner a que ellos pensaban, a que ellos querían. Sonaba mucho verte al alcalde, pero ellos no quisieron. Le dieron la oportunidad al presidente de elegir. Pues amigos, muy molesta, desairada y plantada, dejaron a Norma Piña en su informe, en su primer informe, como ministra presidente. Pues, ¿qué piensan al respecto? ¿Hizo bien el presidente Andrés Manuel? Si piensas que es así, dale me gusta al video, compártelo en tus redes sociales, suscríbete a este canal. Estadística Política activa la campanita para que tienen las notificaciones. Nos estaremos viendo una próxima información. Y recuerden, amigos, que los números siempre sean exactos y no es un fraude. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!